que tal mi gente bella de youtube hoy les traigo esta deliciosa gelatina que la pueden usar para estas fechas las fiestas de pascua para esta gelatina vamos a necesitar gelatina de rompope que la pueden sustituir por gelatina de vainilla que sea exclusivamente para leche para diluirla en leche vamos a usar la de pistache también por supuesto esta es para diluirla en leche y de fresa también pero esta es también para diluir en leche esto tienen que fijarse perfectamente aquí que eso diga vamos a usar cuatro sobres de grenetina que es lo mismo que gelatina sin sabor esta igual la consiguen la encuentran en los lugares donde encuentran esta gelatina y la van a encontrar de esta forma nueve tazas de leche vamos a hacer tres para esta tres para esta y tres para esta en total son nueve tazas vamos a usar leche evaporada leche condensada y media crema vamos a usar una taza de agua para diluir nuestra grenetina y comencemos con el procedimiento bueno ya puse aquí la leche voy a ponerla a hervir nada más que rompa el gol o un minuto la dejan que hierva y entonces le van a pagar ya que comenzó a hervir entonces le voy a pagar y lo voy a agregar a los moldes como son nueve tazas de leche voy a agregarle la leche aquí un poco de leche un poco aquí son tres tazas aquí tres tazas aquí y tres son nueve tazas en total de leche ahora vamos a diluir los sobres de gelatina de sabor en este voy a agregar la gelatina de rompope vamos a ir agregándose la y le vamos a ir revolviendo poco a poco vamos a revolverla perfectamente hasta que se disuelva bien ahora voy a agregar la de pistache y vamos a revolver perfectamente hasta disolverla y por último vamos a disolver la de fresa la vamos a ir agregando igual la vamos a ir disolviendo después de disolver perfectamente nuestras gelatinas vamos a dejar que enfríen y las podemos meter al refrigerador por unas dos tres horas a que cuajen perfectamente le voy a agregar un chorrito de aceite al molde yo voy a usar este molde que es de dos litros aproximadamente entonces con una servilleta de papel voy a agregarle le voy a ir limpiando un poco para que no tenga exceso de grasa y lo voy a reservar en una taza con agua fría le voy a agregar poco a poco los sobres de grenetina los sobres de grenetina son de punto 25 onzas aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar cuántos gramos trae cada bolsita vamos a irlo agregando lentamente y lo vamos a revolver ya que está bien disuelto lo vamos a dejar reposar por uno de unos 5 a 10 minutos ya pasaron más de tres horas yo la dejé por más de tres horas ahora miren las voy a cortar la voy a sacar de los moldes y entonces lo voy a cortar el primer paso pues vas a desmoldar la perfectamente ahora la voy a cortar en cuadros de aproximadamente un centímetro mientras se hidrata nuestra grenetina voy a agregarle la leche condensada la media crema la leche evaporada y ya que la grenetina la dejé reposar de 5 a 10 minutos entonces la voy a meter al microondas por unos 30 segundos ya que tengo bien diluida la grenetina la puse por 30 segundos al microondas entonces se la voy a agregar aquí a la licuadora y entonces licuaremos por unos 30 segundos también nada más a que se integren todos los ingredientes vamos a agregarle poco a poco los diferentes colores los tres diferentes colores a la gelatina ya que llegó a un cuarto de la gelatina de aquí de nuestro molde entonces le vamos a agregar un poco de la mezcla que licuamos ya que le agregamos un poco entonces le voy a agregar más cuadritos bien ahora le voy a agregar el resto de la mezcla y miren que bonitos colores le voy a agregar todo 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 y miren esto se ve precioso les va a encantar ya verán ya que está así nuestra gelatina hay que moverla muy lentamente para que todo todo esto se baje y lo que me sobró lo voy a hacer así y va a salir una gelatina pequeña bueno ahora lo voy a refrigerar y lo pueden refrigerar por lo menos cuatro horas y ya va a estar listo bueno y voy a usar este para poner aquí la gelatina ustedes pueden usar lo que ustedes gusten para poner su gelatina la dejé por una noche en el refrigerador y ya está lista entonces vamos a desmoldarla vamos a tratar de despegarla de los lados por supuesto y si no pueden desmoldarla pues también pueden meter todo el traste este en agua caliente y va a ser mucho más fácil si recuerdan ya le pusimos un poco de un poco de aceite entonces va a ser también mucho más fácil y como ven pues le puse un poco de agua para la hora de desmoldarla en caso de que me quede chueca va a ser mucho más fácil de moverla para finalizar le voy a poner unas flores para que esta se vea más bonita pero eso ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten estas son flores artificiales miren entonces estas se las voy a poner se las voy a acomodar en esta forma y como ven así quedó la gelatina no olviden suscribirse activar la campanita para recibir notificaciones nos vemos la próxima semana muchísimas gracias bendiciones a todos bye bye y